¿Qué es la pareja ideal? Si me va a hacer y me va a cumplir cualquier cosa de mis caprichos, si va a dejar que yo salga con mis amigos, todo lo que me va a dar. Y el amor es reciprocidad. Entonces es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer para encontrar su pareja ideal es hacer esa lista, esa lista que todos tenemos mentalmente de cómo queremos a nuestra pareja. Y es todo lo que esa persona nos va a dar. Lo segundo es todo de aquello que tú pides de la otra persona, ve si tú lo vas a dar. Si tú, por ejemplo, vas a querer, no sé, un novio atlético, que corra, que haga ejercicio, que esté en forma. Y yo te pregunto, ¿tú vas a estar en forma? No, a mí no me da tiempo. Porque yo tengo que trabajar, yo no puedo, yo no puedo, yo soy gordita de naturaleza, entonces no lo puedes pedir. Si tú vas a pedir un hombre que quieres que siempre esté en casa, contento, cuidando a la familia, ¿tú lo vas a dar o tú no? No, yo no. No, porque yo soy una mujer, yo soy pata de perro y yo me tengo que salir. Yo no puedo, entonces no lo puedes pedir. Entonces tienes que ir viendo toda esa lista que tú pides si tú lo vas a dar. Eso te va a dar una tercera lista, donde seguramente se va a reducir, porque mucho de lo que tú pides no lo vas a dar. Entonces, la cuarta es, ¿qué de lo que tú pides tú tienes que cambiar en ti para que también te lo den? Entonces la propuesta es que tú primero te conviertas en la pareja ideal para que después salgas a buscarla.